Vale, perfecto. Vale, 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 está bien. Venga, con las tres. La izquierda no puede. Venga, vamos con las tres. Unas, unas. A ver si me lo dice. ¿Quieres hacer algún tipo de floritura o alguna cosa? Por si sale, por si sale, que no te has tirado. No, mejor que no.